Para mañana en San Lucas esperan cielos despejados, los vientos serán flojos del sur, las temperaturas no sufrirán apenas cambios, consiguiendo los 25 de máxima y los 18 de mínima. En Chipiona igualmente los cielos estarán despejados, los vientos serán flojos también del sur, las temperaturas apenas registrarán cambios con una máxima de 27 grados y una mínima de 18. En Rota cielos despejados, vientos que también serán flojos y procedentes del sur y temperaturas que suben alcanzando una máxima de 27 y una mínima de 18. En Trebujena cielos completamente despejados, vientos flojos del sureste y temperaturas que suben unos grados llegando a los 29 de máxima y los 16 de mínima. El domingo en San Lucas los cielos seguirán despejados, los vientos cambian al norte y las temperaturas suben alcanzando los 27 de máxima y los 16 de mínima. También en Chipiona los cielos estarán igualmente despejados, los vientos serán flojos del norte y las temperaturas siguen subiendo alcanzando los 30 de máxima y los 16 de mínima. En Rota cielos despejados, vientos flojos del norte y temperaturas que continúan subiendo registrándose 29 de máxima y 15 de mínima. Y por último en Trebujena, temperaturas que también suben llegando a alcanzar los 32 de máxima. Los vientos serán flojos del oeste.